Yo soy 13 Hola gente, yo soy 13, mi nombre es Miquel Riveros y bienvenidos a la Universidad Unia Costiniana ¿Cómo fue para ustedes o por ejemplo para ti ese cambio entre la escuela a la universidad, si fue muy duro o no? Pues no es muy notorio, pero existe un cambio de responsabilidad porque se aumenta mucho y digamos es como más independencia, ¿sí? ¿Qué piensas sobre las personas, o sea, cómo es el ambiente social aquí en la universidad? ¿Es muy diferente a la escuela o...? Pues socialmente hay mucha más libertad, tú en la escuela estabas un poquito, o pues a mí por lo menos me tenían un poquito aprisionada ahí, hace lo que tiene que hacer y ya, pero pues acá tiene uno más libertad No, 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 no estás apretado, encerrado con leyes que no tienen nada que ver, te puedes expresar más, es la universidad, entonces no te están diciendo que no puedes usar el cabello largo o a las chicas no se pueden pintar las uñas, sino que es más, no sé, es un ambiente más abierta, con todo se puedes expresar más Cuando estaba, no sé, a punto de salir, ¿cómo pensaba que era entrar a la universidad? ¿Cómo pensaba que era, pues, estar en este ambiente? La verdad, no sé, pues yo exactamente pensaba eso, sí, la verdad quería salir ya, porque, no sé, me sentía encerrado y yo pensaba, no, universidad debe ser más libertad Estoy estudiando lo que me gusta, entonces voy a expresarme más, sí Pues para mí fue un cambio no tan drástico y más ahora que estoy comenzando, o sea, estoy en primer semestre, entonces todavía no veo como la diferencia Pero me parece que ahora lo que ellos decían, o sea, tengo más libertad, hago lo que me gusta Para mí es súper emocionante todos los días ir a clase y ver cosas que sabes que van para tu futuro Cuando tú estabas en el colegio, tú decías, ¿para qué matemáticas? O sea, no me sirve para nada Bueno, para mí el cambio fue drástico, porque es una responsabilidad con su, con el futuro de uno, con lo que va a ser con su vida En el colegio, digamos, eran menos tareas, menos como responsabilidad, acá sientes el peso de tu carrera, de tu futuro Es entrar a la universidad, no sé, algo que pensaba fue como, hay que ser uno mismo y no aparentar nada al llegar acá a la universidad Porque eso no es nada del otro mundo tampoco, ¿sí? Y sí, no sé, no llegar aparentando cosas, ni es que yo soy así para caerle bien a la gente, sino ser uno mismo, relajarse, cogerla suave Pues aquí es autonomía prácticamente, los profesores no te van a obligar a hacer los trabajos o no te van a decir qué hacer Si no eres tú, si quieres hacerlo, pues bien por ti, y si no quieres, pues haz lo que quieras, no hay reglas Yo les digo que estudien lo que quieran, porque no hay mejor decisión que estudiar lo que a uno le gusta Porque se hace con pasión y lo que se hace con pasión sale bien Un consejo es eso, si están terminando el bachillerato, piensen muy bien en lo que van a estudiar Estudien lo que les gusta para sentirse cómodos, porque de eso se trata, ¿sí? Hacer lo que les gusta y sentirse cómodos, poder expresarse Lo que tengan, no sé, en su mente poder expresarlo Uno de mis consejos sería que sean como son, que no fingan ser otra persona Porque por eso mismo podrían ser rechazados por los demás Sean ustedes, sin importarles lo que piensen los demás, siempre sean como son Bueno, estas son algunas de las opiniones de mis compañeros aquí en la Unidad Agustiniana De cómo fue el cambio del colegio a la universidad Espero les haya gustado, hasta luego Bueno, yo les quiero contar lo que soy, lo que hago, a lo que me dedico todos los días De lunes a viernes 4 a 8, tardes 40 en los 40 principales También soy el host de Catfish Colombia Programa que, como se han podido dar cuenta, ustedes pueden disfrutar los miércoles En las noches aquí en Canal 13 junto a Sebastián Parra Él me acompaña ahí en cada aventura amorosa a través de internet Y también soy el baterista de una banda de rock que se llama Pirañas Estamos estrenando álbum, consíganlo, se llama Es Posible Eso es lo que soy, pero ser 13 es ser convergente Canal 13, aparte de su misión de llevar la mejor televisión en su pantalla Se ha concentrado en buscar nuevos usuarios de ese contenido a través de diferentes plataformas Por eso es activo en eventos importantes para el sector de las telecomunicaciones Y para el sector de la televisión Canal 13 tiene una presencia fuerte en estos eventos con activaciones de marca y de redes sociales Digamos, en Colombia 3.0 fue el evento perfecto para que a través de una comunidad de televisión pública Donde estuvieron todos los canales regionales, en Colombia y toda la televisión pública A través de las redes sociales hicieron una activación importantísima Que se llama Pásate a la Pública, que no muere Ese fue un evento importante que sirvió de plataforma para que Canal 13 liderara esta iniciativa de Pásate a la Pública Y lo ha venido haciendo en los últimos 2-3 años Con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de contenidos en la TV pública Hacemos esto con Rock and Park Que cuando el lanzamiento de Catfish lo hicimos en el Bogotá Fashion Week Lo hicimos en el evento K-Pop Como hemos dicho, Canal 13 está ligando ese evento de alto impacto Para que la gente sepa quiénes somos Y sepa que nos puede ver no solo por una pantalla de televisor Sino por todos los medios Una activación importantísima fue en la Feria Libre a través del cuaderno con Convergencia Y tuvimos activación con colegios Y eso logró que nuestra audiencia no solo en televisión Sino en redes sociales creciera ostensiblemente Porque eso es lo que hacemos nosotros Buscar diferentes formas de comunicación para que la gente nos vea por diferentes pantallas Este lunes en el cuaderno Nos vamos de tour Y nuestra primera estación Es la vigésima octava entrega de la Feria Internacional del Libro Donde nos estará acompañando el Grupo Revelación de Casols El cuaderno De lunes a viernes, 4 y 30 pm Solo por Canal 13 Lo que quieras hacer El equipo de Convergencia se ha convertido en un apéndice de todas las activaciones y producciones del canal Lo que hacemos es que un equipo de dos, tres personas que tienen conocimiento y manejo de redes sociales Contenidos digitales, programación, el hecho de poder transmitir en vivo a través del streaming Son personas que van y apoyan una transmisión de contenidos Todo partiendo de una gran estrategia Antes del evento decimos, bueno, ¿qué queremos mostrar? ¿A quién le queremos llegar? Con base en eso decimos, listo, esta es la estrategia de redes sociales A la parte de eso, ¿cómo vamos a apalancar esta transmisión? La transmisión en pantalla es a las 3 de la tarde, listo Salimos en vivo desde el streaming desde las 2 de la tarde, desde la 1 de la tarde Con base en lo que queremos plantear Lo que queremos es jalonar, jalonar a mucha gente a través de todas las plataformas Para que vean nuestra pantalla Y por qué no, también desde nuestra pantalla, jalonar para que vean las otras plataformas Es importante que el Canal 13 siga haciendo estas activaciones de marca a través de redes sociales y otras plataformas Porque es abrir las puertas al nuevo mundo La TDT es ya Y la TDT implica más desarrollo de contenidos ¿Quieren ver contenido de Canal 13? Sintonícenlo Está en la señal de cable operadores y en la señal abierta Pero quiere ver más y quiere verlo como usted quiera y cuando usted quiera Ingrese a www.canal13.co Y escoja el contenido que quiere ver Ah, pero si está en el bus, si está en la oficina Y si quiere ver aún más Baje la aplicación móvil de Canal 13 Y puede ver todos los contenidos de Canal 13 sin problema Yo soy 13 Yo soy 13